¿Cómo sacar permiso de lunas polarizadas en una hora y media, Neto? Ah, sí, Neto, por ti, por ti, tu Neto Jotac se ha metido al cuartel general de los pollitos. Porque tú ya sabes, Neto, para que sea penito, ¿ah? ¿Y todo por cuánto? 71 soles. No gansés, Neto, no gansés, porque he visto que hay algunos ahí que ponen por 500 soles, 700 soles. 71 soles, 40 lo he hecho, Neto, en una hora y media. Te voy a dar los tips, te voy a dar la verídica, Neto, por ti. ¿Cómo empezó esto, Neto? Bueno, me cansé de andar a peligrado, que me rompan la luna ahí en el chimuelo, en el Rapsodia Móvil. Rapsodia Móvil que en sus buenas épocas era conocido como Meowter, una rana en la Costa Verde. Tipo de Subaru. Bueno, entonces, ¿cómo empieza esto? Primero, Neto, solo cuesta 71,40. Te metes al Google y pones permiso de lunas polarizadas 2023. Te sale el primer link, go.pe. Ni tú eres papaya, ni siquiera tienes que moverte de tu casa. Simplemente pagas 71,40 ahí por la página o vas al banco, ya con tu NI, tienes que estar a tu NI. Imprimes el formato que esté en esa página. Y ahí mismo dices qué día vas a ir a hacer tu trámite de lunas. Hay mucha gente, yo lo he sacado con un mes de anticipación. O sea, los netos tanques se aseguran, pecan sus lunitas. Nada más. Eso tienes que hacer en tu casa. Llega el día de tu cita para sacar tus lunas y vas acá al cuartel general de los Decepticons. En 28 de julio. Vas con tu carro ya polarizado. Aquí viene el primer tip. ¿Dónde me cuadro? Sábado, en esa zona están haciendo la segunda línea del tren. Entonces no hay dónde cuadrar. Para mí ha sido mucho más fácil, ya la segunda vez que voy, para la parte de las casas ahí en el porvenir, ¿no? En los condominios. Ahí te cuadras. Hay un neto ahí que cuadra, te compra uno, te conozco unos solcitos por cuidarte del carro, pe. Tú dirás nomás que va de parte de tu neto. Segundo tip. No vayas como patono, pe. No vayas como patono. Perfí el bajito nomás pecado. O sea, tranquilo. Baja tú de tu carro, ¿ah? Sin celular en la mano, pe. No te vayas ganseando. Tranquilo. A una cuadra ahí, llegas. Llegas a la comisaría. ¿Ya? Cuidado que hay mucho choro por ahí. La cosa es que llegas a donde están los pollitos. Haces tu cola. Algo curioso que me pasó en la cola, que ya cuando estáis llegando a la puerta, ¿ya? Hace la colita ahí, 20 personas más o menos llegando a la puerta. Hay una señora que dicen que está varios días. Y la señora te va a decir algo así como que, joven, por si acaso yo estaba acá, solamente estoy dejando pasar a la gente porque vengo del hospital. Está más raro eso, ¿ya? Ya va a ver qué respuesta tú le das, pero... ¿Mi respuesta cuál fue? Ando para allá. Bueno, las cosas que entras y la señorita oficial te va a pedir tu DNI, tu tarjeta de propiedad y el formulario que imprimiste a la página. Nada más. Entras, esperas tu colita, 10 minutitos, 15 minutitos. Eso que yo fui hecho a la mañana. Te llama la señorita de la ventanilla y si no tienes ese recupero de alimentos, o sea, al menos huevón, y no tienes ningún otro problema, pa, tu sellito, listo. Y te va a decir, listo, joven, vaya a la vuelta con su vehículo para que unos técnicos muy amables te inspeccionen tus lunas polarizadas. Ahí ya pasó 20, 30 minutitos. Cuando llegas con los técnicos, tercer tip. Palabra. Sea amable con ellos, neto. Porque la primera vez que vi, puta, me revisaron todo y tito causa. Si tenía botiquín, si tenía alcohol, si tenía gata, ¿ah? Si tenía oxigenada, si tenía esparadrapo, ¿ah? Y me sacaron el QR. No, 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 mentira, no. Ese es otro escenario. Pero de verdad, ahora que fui, parece que han cambiado personal. Los técnicos muy amables, revisaron. Mal motor, la serie. ¿Mmm? Bacán. 10, 15 minutos, firma acá, listo. Ya está. Y te vas. Todo demoró hora y media. Todo por lo legal. ¿Cuánto pagué? 71, 40, neto. ¿Por qué lo he hecho? Porque, como ya dijimos por ahí, la cosa está peligrosa, ¿no? Y eso no era peligrado. A veces uno anda ahí con el celular en el carro. Viendo alguna cosa, ¿no? Estresado, neto. A peligrar, neto. Bueno, ahí te la dejo, neto. ¿Qué tal, ah? Te hablas firme, neto, ah. Te hablas firme. Por ti, neto, me metí al cuartel de los Decepticons. Ya sabes, neto. Para las que sea. Ahora sí. Me voy a hacer las monedas de las monedas.